Rompieron un caño, vinieron a arreglarlo y a las 10 de la mañana que vinieron empezaron a desagotar. Pero desagotaron la cañería central porque estuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche desagotando el agua. Agua, pero muchísima cantidad, dos caños, uno que viene por un lado y otro del otro, durante 12 horas tirando agua. Un chorro que tenía como 10 centímetros, 20 centímetros de espesor, de diámetro. Y todo el día perdiendo agua es una barbaridad, que se podría haber evitado tratando de romper en menos cantidad. Obviamente, además, una la una aquí en la zona de 25 y 63, donde hay avenida también, donde hay una gran circulación de autos. Claro, porque tanta agua tiraron que iba desde la mitad de la calle 25, 64, hasta desagotaba en 62. Todo el agua, una boca atormentada, desagotaba allá. Entonces, toda la avenida 63, de los números impares, estaba totalmente inundado. La vereda también. ¿Cómo es el suministro habitualmente aquí por la zona? ¿Es buena la presión, es baja la presión, donde ya está inconveniente? No, en general acá es buena presión. Nosotros, porque tenemos ese caño que era motivo del problema, que se rompió, nos viene directamente acá. Y hay otro caño que cruza por 63. Entonces, la presión es relativamente buena, porque tenemos dos suministros. Pero hay vecinos, por ejemplo, en la otra calle, como 63, 26, 27, que se quejan porque ahí no llega la presión. Y ayer, me imagino, todos los vecinos protestando porque no tenían agua. Acá, a penitas había y por momentos no había. Y aparte, lo peor, lo más desgraciado de todo, que se ha perdido tanta agua, tanta agua durante todo el día. Yo soy odontóloga y lamentablemente estos equipos funcionan a presión de agua. Entonces, bueno, a la tarde prácticamente no pude trabajar porque no tenía agua. Y aparte, lo lamentable de todo esto es la cantidad de agua que se perdió desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Sabiendo que hay zonas que tienen carencia de agua. Aparte, que provoca dolor como ser humano ver tanto desperdicio por una falta de, digamos, demandar gente idónea para realizar los trabajos. ¿Desde APSA le habían comentado algo en relación a la deficiencia que tenían en el suministro, esta pérdida aquí que había y demás? No, en absoluto, en absoluto. Anoche eran las 21 horas y había camionetas de APSA, autos particulares, indudablemente ya asustados por el tema. Porque no puede ser que se exceda tantas horas de pérdida de agua. No podían solucionar y bueno, había gente, pero jamás ni una explicación a ningún vecino a nada. Y todo el mundo estaba asustado porque por la cantidad de agua que se emanaba, entonces decía, no, yo no tenía agua. Yo en el día, en el transcurso de la tarde directamente, agua no tenía. No tuve, terminé de almorzar, no me podía cepillar la boca, con eso le digo todo. No me pude cepillar la boca, me tuve que cepillar con el agua de tanque. Es un error, pero es así, no teníamos agua. Además la complicación es con el calor, porque en estas épocas es donde hay más temperaturas. ¿Qué le parece? Uno no se podía duchar, no podía hacer absolutamente nada. Aparte el inconveniente para el tránsito de la gente, donde se puede ocurrir, no se veía dónde caían. Si había un pozo se caían y punto, porque el agua, y no cortaron el tránsito. Otro detalle, porque así como está transitando ahora en este momento, estaba transitando todo el caudal de autos que pasan en determinado horario. Así que sí, no, 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 ni cortaron el tránsito directamente. ¿Los vecinos se quejan por baja presión en la zona? Y todo el mundo, la gente pasaba, yo escuchaba y decía, y bueno, ahora el tema es que no tenemos agua, que no vamos a tener agua. Y bueno, es un tema lógico. Gracias.